Bueno chicos, antes de empezar con este vídeo quería pediros que me siguierais en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que está pasando por mi canal, ya sea información de futuros vídeos, directos, sorteos, etc. En la descripción estarán todos los links, tengo cuenta Twitter, ahí pongo todo lo que voy a hacer en futuros vídeos, directos y mil opiniones de cualquier cosa que no esté relacionada con YouTube, ya sea opiniones políticas o de videojuegos. También tengo cuenta Facebook, que es casi más de lo mismo que Twitter, solo que lo uso menos, pero bueno, ahí está. También tengo un canal en Twitch donde subo directos de juegos más de nicho o juegos retro que no suelo traer en mi canal, así que echadle un vistazo. Y también tengo un server en Discord donde hablo con vosotros compartiendo memes o información exclusiva del canal. Y ahora sí, empecemos con este vídeo, chavales. ¿Qué pasa chavales? Soy Bripalaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo capítulo de Dragon Ball Z Kakarot. Y en el capítulo anterior nos enfrentamos al Andrei de 2019 con Vegeta y acabamos haciendo que quedaran en ridículo después de esa batalla tan asquerosa que tuvimos contra el Dr. Gero, porque madre mía, la peor batalla que he tenido en Dragon Ball Z Kakarot. Pero bueno, ya pasó y ahora vamos con el siguiente capítulo. Y antes de empezar, quiero mandarle un saludo muy fuerte a Black Arrow y al señor Madith. Muchísimas gracias por ser miembros del canal, por todo vuestro apoyo y sobre todo al ser miembros del canal. Y aquí abajo, por eso, aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis los links de sus canales. Y dicho todo esto, vamos a empezar con el vídeo. ¿Está bien, Piccolo? Muy bien, ahora tenemos que irnos a otra parte del mapa, zona de las montañas del norte. Tenemos que ir justo en esta parte, porque tenemos que ir en busca del Dr. Gero, porque escapó. A la cual rata, para despertar al androide 17 y 18 y 16. Así que hay que tener mucho cuidado, porque nos esperan batallas muy épicas. Así que vamos rápido. Aunque aquí podríamos comprar cosas, pero bueno, ya lo haré en otro momento. Comprar, ya sabéis, pociones de vida y tal, etcétera, etcétera. Pero lo que me interesa ahora es ir a la misión. Y espero que no me toquen las narices, porque esto... Vale, aquí está, perfecto. Es que si no me refería a que no me toquen las narices los enemigos que se acercan hacia mí. Así que bueno, Krelin está cerca. Vale, el Dr. Gero o el androide 20 está siendo humillado por sus propias creaciones. Eso es verdad. Interesante. Trun tiene que estar flipando, porque claro, esto no es lo que pasó en su futuro. ¿Qué leches? ¿Por qué mira así? Vale. Vale, el Dr. Gero ha muerto. Interesante. ¿Cuál es tu número? 16. ¿Androide número 16? Claro, Trun está flipando. Estos son muy fuertes aquí, así que hay que tener cuidado. Mírala a nada. Claro, en su futuro no estaba creado. Porque claro, es que también hay que tener en cuenta que hay varios futuros alternos. Es decir, hay varios pasos temporales. Por ejemplo, en este presente existe el androide número 16. Pero luego, en otros futuros... Bueno, no voy a contar mucho porque no quiero dar spoiler, pero creo que ya todo el mundo lo sabe. Y es que en otro futuro, Vegetta derrota al androide 18 y 17. Entonces, cada presente o cada futuro es diferente, evidentemente, porque hay muchas líneas temporales y puede pasar un millón de cosas. Por eso, Vegetta en uno destruye al número 17 y el número 18. En otro, pues todos mueren y viene Trunks al pasado. Y en este, pues, hay un nuevo androide. Aparte del 19 y el Dr. Gero. Me ocupé de él. Y es curioso que en Dragon Ball Z, lo que es el número 17 y 18, o al menos 17, son personas muy frías. Es decir, no tienen sentimientos. Y luego en Dragon Ball Super son personas totalmente humanas al 100%. Es muy curioso. Por cierto, no me gusta cómo está hecho Androide 18. No me gusta. Está muy... Parece un muñeco. Vamos a matar a ese tal, el Son Goku. Vale, se va. Menos mal. Sí, lo acaba de decir. Calvo. Cada uno con su rollo, eh. Sí, Vegetta, te han ignorado. No les interesas para nada. Super ataque, ataque Pimán ya está disponible. Carne... Vale, por cierto, voy a ver si en el minimapa hay alguna misión secundaria. Parece ser que no. Vale, perfecto. Pues vamos a la misión principal. Vale, ¿esto qué es? Vale, esto vamos a cogerlo. Ya que estoy, ¿no? Carne de dorado extra. Sí. Bueno, eso no me interesa. Lo que me interesa a mí es... Ir a por los androides. Vegetta está muy enfadado. Porque, bueno, es... Es así, ¿no? No quiere ser ignorado. Porque él es más fuerte. Y quiere enfrentarse a los más fuertes. Y vencer a él solo. Y lo típico, ¿no? Del típico chulo tonto que se cree Dios y luego se acerca a otro, le pega una paliza y ya está. Lo típico. Muchas personas son así. Le llamas fracasados sin conocerlos, ¿eh? Bueno. Ahora quiero ver cómo van a censurar una parte que a mí me encanta en Dragon Ball Z. Vamos a matarlo. Con los tres a la vez. Muy bien. Vamos a ver. ¿Estás bien? Bueno, todavía no le han dicho nada. A jugar. A jugar. Bien, Vegetta y el feminista. Vale, vamos a pelear contra androide 18. Vale, vale, vale. Escapo de esto. Y ahora... Cañón Galic. Que bueno, lo esquiva... Muy fácilmente. Pero bueno, lo bueno es que estos no van a tener el poder de absorber el ki. Eso me viene genial. Porque así, pues, no tengo que estar pendiente de si me va a quitar energía, si no, etcétera, etcétera. Así que, perfecto. Sádica 18. A tomar por cola. A ver si le da... No. ¿Dónde está? Cojones, qué rápida es, eh. Vale, ahí está. Perfecto, le he dado. Me ha quitado media vida. Lo bueno es que no me quita tanta vida tan fácilmente. Es decir, no es que me pegue un puñetazo y me quite un cuarto de vida, ¿no? Como en otras ocasiones. Así que eso me gusta. Vale, ahora un cañón Galic que evidentemente voy a fallar. Su ataque ese no me gusta porque no se queda unos segundos. En plan... Bueno, ya sabéis. No se queda unos segundos ahí quieta, ¿no? A verla... Por haber lanzado el ataque. Pero bueno. No pasa nada. A ver si esto... Qué pesadilla, tío, en serio. Vale, cañón Galic. Aunque tampoco es que le hayamos quitado mucha vida. Pero bueno, no pasa nada. A ver qué me vas a hacer. Bueno, yo te ataco y ya está. Ráfaga definitiva. Ahora sí. No, pero ¿qué haces? Cañón Galic y no lo lanzas. Venga, hombre. Qué falso, tío. Qué falso, de verdad. En serio. No puedo permitir que me haga ese ataque porque es que si no... Me hace... Qué pereza. Ahora sí. Perfecto. Bien, bien, bien. Le he dado lleno, ¿eh? Eso me gusta. Ahora atacamos de nuevo. Bien. Importante quitarle lo que es... Ráfaga definitiva. A ver si ahora sí me deja esto. Ahora sí. Menos mal, chaval. Es que antes... Ha ocurrido un fallo y no me he dejado lanzarlo. Bien. Poco a poco. La verdad es que estoy... Esta vez estoy atacando muy fuerte. Es decir... Voy directo a por ella. No suelo hacer esto. Vale, no sé por qué me ha pasado. No sé qué ha pasado aquí, pero bueno. Otra vez. Me pasa lo mismo. Vale. Salgo de aquí. Pues nada. Nada. Pues nada, tío. Nada. De dos golpes. Y sigue, tío. ¿En serio? Adiós. Vale. No sé por qué... ¿Por qué no me...? Vale. No entiendo qué pasa ahora. Ahora sí. Cañón Galick. Perfecto. Perfecto. Vale. Me ha quitado un montón de vida. Con ese último ataque me ha hecho bastante daño. No creo que me saque una S. Pero bueno. Eso ya sabes que es lo de menos. Vale. Perfecto. Ahora salgo para atrás. Recargo. Como ella está haciendo. Ráfaga definitiva. Ahora. Pero lanza... Pero vamos a ver. Tío, ¿de verdad? ¿En serio? El puto cañón Galick ahora no lo hace, tío. No, hombre. Puta ráfaga definitiva. Me tiene ya harto, eh. Pero por... Tiene muchos fallos esto, eh. Estamos iguales de vida. No sé qué le pasa a esto que no... No hace nada, tío. No sé qué... No sé qué le pasa ahora al mando, tío. En serio. Me está fallando el mando. Me está fallando el mando, tío. Me está fallando el mando. No sé por qué. Pero me está fallando. Es decir... Me va a matar. Como me siga fallando el mando, me va a matar. Me falla el mando, tío. Venga, ahora sigue y sigue y sigue y ya está. Cañón Galick. Le doy, pero algo tiene en mente. Vale, me tomo aquí unas vitaminas. Porque es que si no, estoy muerto, tío. Pues nada, tío. Me ha encerrado. Ya está. Me ha encerrado y punto. Ráfaga definitiva. Tiene tantos ataques. Ahora no me falla. Me he tomando. He esquivado. Lo he esquivado justo, eh. Vale, perfecto. Bien, bien, bien. Qué falso. O sea, te hago mi ataque y te suda el culo, ¿no? Te suda el culo, ¿no? El ataque que te he hecho. Pues nada. Vale, vamos a eliminarla ya. Vamos, ya. Está en las últimas ya. Ahora sí, el final. Ya está. ¿Qué? Venga, ya, hombre. Ahora, ya está. Menos mal, chaval. Me ha dejado... Bastante chungo. Menos mal que me he gastado la vitamina esa para obtener vida. Joder, qué difícil. Me suda las manos. Encima el mando. Me ha empezado a fallar, tío. Puto mando de mierda. Pero si estás tus jadeando, he reventado y ya está tan normal. Pues sí, lo han censurado bastante bien. Pobre Piccolo. Los tres eliminados. Y tan fácil, ¿eh? Como si nada, ¿eh? Es curioso. Pobre Kirlilín. Dos contra uno. Bueno, tres, en realidad. Eso también es verdad. Hombre, son niños. Por diversión. Cualquier. Tal vez, ¿se percibiré al interior? Si, ¿no? Dejame, y si. Eh, evidentemente no. ¡Giliboyas! Yo, somos... Y nos han hecho un gu. Y nos han hecho un pecado por a que Collus. Ah, sí. Y, como esto... Y me gustaría hacer un pecado, ya que quiera el enemigo con las demás. Por eso, yo hammare un palito de ese fianco. ¿Escuchad? ¿En serio? Nunca entendí por qué él hizo eso, pero bueno Ahora te das cuenta, ¿no, cabrón? Están medio muertos ahí Y tú, hablando con ellos, tan tranquilo Si son unas cervecitas, ¿no? Y unas patatitas Eso es un juego, chavales Y vuelve para allá Es que es tonto, ¿eh? Y ya la ha perdido Madre mía, viejita, tío ¿Qué es eso? Algo que no haría en la vida Algo que preferiría hacerlo Antes muerto que hacer eso Yo sé lo que le va a hacer Y yo creo que vosotros también lo sabréis ¿Qué es eso? 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 No hay necesidad de escoger No hay necesidad de escoger Pero es que si no lo ocultas tú no lo naces colega Hombre, estando medio muerto No va a hacer esfuerzo ninguno, chaval Así que bueno Vale, reconocemos experiencia Por cierto, Vegetta subió de nivel Y ahora el Android de 10 Vale, muy bien Tenemos una misión secundaria Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a hacerla rápido Y ya pues acabaría el vídeo de hoy Así que vamos rápido No Ostras Por favor no lo hagáis Interesante Vamos a hablar con este hombre Me da igual lo que digas Calvo Yo voy a hacer la misión secundaria Esto lo vamos a adelantar Porque no me interesa saber Lo que es las misiones secundarias y tal Vale Muy bien, vamos a ayudarlo Tu amigo es mi amigo Claro Goku es amigo de este hombre Y si Goku es amigo de esta gente Pues Amigos de amigos son amigos Vale, no te preocupes Yo me encargo de no sé quién De los robots, ¿no? Supongo Vale Parece que hay muchísimos Tengo que acabar con todos ellos Vale Acaba con todos los robots furtivos Furtivos, perdón Vale, pues vamos a ir aquí Supongo yo que es aquí, ¿no? Ah, no, esto es otra misión secundaria No Aquí hay Vale, aquí hay de estos enemigos robots Vamos a acabar con ellos Venga, vamos a acabar con ellos Y ya está Tienen mucho nivel Ataque 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 ardiente Vamos a ver qué ataque es este Vale, bien Vale, me han pegado un bocado No pasa nada Al menos tenemos la ayuda de Krillin Y bueno La verdad es que tienen bastante nivel Pero bueno Estamos a un nivel superior que ellos Así que no habrá problema Digo yo No sé muy bien qué ataques tiene este tío Así que vamos a ver Bueno, Trunks más bien Vale, se lo esquiva O directamente no se lo ha esquivado Vale, vamos a matar a estos bichos Porque estos llaman a otros Debéis recordarlo Que estos matan A ver si puedo ataque El ataque ardiente de las narices Vale Robot ¿Veis? Ha enviado a otro Robot de mierda Ahí está Perfecto Buen ataque Por cierto Es muy bueno Pero claro No tengo más energía Para lanzar otro Así que Tenemos que Matarlo de esta forma Ahí está Perfecto Vale Ya no hay más Así que solo queda este Vale Lo siento mucho robots Pero tú Vas a acabar muy mal Estás solo Así que es lo que hay Joder Qué pereza Con las bolitas Esas Se acabó Remate bien Seguimos buscando Más robots de estos La semilla Senzu No sé qué se pone ahí De la semilla Senzu Bueno Tenemos que ir a otra parte Porque hay más enemigos Por allí Así que vamos a ello Y ya está Carne de robot De lobo Dorado extra No sé muy bien Qué es eso Pero bueno Hay que ir a la misión secundaria Vale Bien Menos mal Que no ha sido antes De enfrentarnos A estos robots Pero bueno Voy a matar a estos Primero Ya sabéis Vale Uno menos A ver No hay otro Por aquí No Vale Sí Parece ser que Así hay otro Qué pesado Las bombas esas Vale Vamos a ir a por este Pongas en medio Chaval Perfecto Ahí está Bien Uno menos Y ahora sí Vamos a enfrentarnos A estos robots Ah no Hay otro Vale Vamos a destruir Este también Es que no le he dado Todas las No le he dado Todos los golpes Nada Que me tenía que dar La No sé Qué ha pasado Vale Es que no me quiero Enfrentar a ellos Antes de destruir A estos Y me están dando Una paliza Ahora Perfecto Bien Destruido Yo creo que ya No queda ninguno Por favor Aunque ya estoy Muy mal de vida Estoy muy mal De energía Así que vamos a intentar Acabar rápido Vale Perfecto Vamos Vale Perfecto Recargamos En la energía Espero que no haya más Porque es que como haya más Estoy perdido Vale Entre Klinin y yo Le estamos dando una paliza Y ahora Exacto Perfecto Rebate Una A Me da igual Ya estaría ¿No? Vale Ya estaría todo Así que es hora De volver Perfecto Vamos a volver Con esta Con esta gente Vamos a terminar La visión secundaria Al menos No ha sido De buscar objetos Ha sido De eliminar Unos robots Y ya está Bla 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 Son Goku Vale Ahora que Muy bien Vale Perfecto 8 está haciendo Todo lo posible Es el android Número 8 Por eso hay el 8 Vale Nunca te olvidaré Eres un buen amigo Gracias Yo tampoco te olvidaré 8 Debo de hacerme más fuerte Aunque él también es un androide Pero bueno Vale Misión superada Misión secundaria superada Así que nada chavales Me voy a despedir ya Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este vídeo Si ha sido así Si le das un like O lo compartís Lo haceré un montón Ya sabéis que si le das un like Pues me ayudáis moralmente Y si lo compartís Me ayudáis a crecer De verdad Un millón de gracias Gracias por estar otra vez Conmigo Por todo eso Un like Todos los comentarios Todo el apoyo Que me dais En todos mis vídeos De verdad Muchísimas gracias Y ahora me está fallando Otra vez el mando Y nada Antes de despedirme Quiero mandarle un saludo Muy fuerte a Black Arrow Y al señor Madiz Muchísimas gracias Por ser miembros del canal Por todo vuestro apoyo Dándole a like Comentando Compartiendo Al ser miembros del canal Y por eso Aquí abajo en la descripción Del vídeo Tendréis los links De sus canales Y sin nada más que decir Un saludo Un abrazo Y hasta la próxima Chavales ¡Suscríbete!